¡Vente el instituto a visitar! ¡Ahora sí, José! Véngase con mi queridísima Toña. Se me hace que Toña tiene un buen boom en la cadera. ¡Vente! En medio de Toña es mío. Donde va a estar Toña, tú debes de estar. ¿Ok? ¡Gema! Entre José y yo. ¡Gema! Entre José y yo. ¡Gema! ¡Gema! ¿No te acuerdas quién es José? Sí. Mira, ya te desconectas. ¿No te acuerdas quién es José? Ahora sí, Flo. Dice quién será, ¿quién será? Ya perdí el sentido del ser. Ok, merengue, chicas. ¡Tóquenlas! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente ahora! ¡Vente ahora! ¡Vente! 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 ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! Como te cuento de la jodida ¿Dónde? ¡Costa! ¿Dónde? ¿Dónde? Como este, como este ¡Ey! ¡Yo soy un bueno! ¡Avera! ¡China! ¿Dónde la china? ¡Samos friquiños! ¡Guapa! ¡Grapa! ¡Grapa! ¡Atención! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Cuatro! ¡Concentra aquí! ¡Vamos! ¡Aver! 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 ¡Igre! ¡Moni! ¡Ey! ¡Moni! ¡Vámonos! ¡Igre! ¡Moni! ¡Vámonos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!